Pero bueno, ya Cristian, entrando en materia, en los temas que tenemos previstos, la marcha del INE, ¿qué te parece? No solo la de Mexicali, no hablo en general, porque vimos un zócalo abarrotado al estilo López Obrador, por lo menos en las imágenes, ¿no? Hablaban de 150 mil personas, el gobierno de México decía que 30 mil, hay un mundo de diferencia totalmente, pero bueno, el movimiento como tal, ¿qué opinión te da? Sí, no, da lo mismo, ¿no? Si sean 100, 150, finalmente hay un descontento por una parte de la población en cuanto a las políticas, en una parte informada, ¿no? Porque realmente hay cosas que están en el plan B, que pues sí, son un retroceso sin duda, pero que esto no ha permeado en el resto de la población, hay un sector que le llaman el fifí, ¿no? El sector un poquito más pegado a la derecha, en donde sí se ha manifestado en ese sentido, y me parece a mí que sí, a destiempo, me parece a mí que esta marcha ya debió haber sido antes de que se votara el plan B, me parece a mí que pues finalmente está demostrando que sí hay un descontento en ese sentido, y bueno, que obviamente los gobiernos de Morena van a tratar de desacreditarlos, ¿no? Que van a, que son poquitos, que son 30, que son 50, o que están, que son prianistas, o que están defendiendo a Guerrero Luna, entonces un sinfín de situaciones. ¿A Manuel Guerrero Luna? ¿A Manuel Guerrero Luna? Bueno, a él sí lo defiendan, por favor. A García Luna. A García Luna. Entonces sí me parece a mí que hay dos posturas y que las dos son ampliamente respetables, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en que la gente vaya a manifestarse, ¿no? Yo siempre voy a estar de acuerdo, incluso aunque discrepe con sus posiciones ideológicas o políticas, o las visiones que tengan de un gobierno o de cualquier tema, ¿no? Adelante, me encanta ver la efervescencia de las manifestaciones, de las protestas y de los reclamos sociales. Ciertamente coincido contigo, Cristian, hay muchos temas en este plan B que no se comparan para nada con lo que planteaba el presidente López Obrador en su primera reforma. A mí me pareció una reforma más interesante y atractiva, por lo menos para estudiar. Había cosas que me parecían muy buenas, otras que me parecían también un retroceso, pero era por lo menos algo discutible, ¿no? Sí, sí, sí. En esta, yo sí veo más un tema directo hacia el INE. Yo platicaba con un compañero en algún momento y yo le decía, me parece más bien una ley de servicio profesional electoral, ¿no? O algo por el estilo, porque en gran medida no es una reforma electoral, es una reforma al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Definitivamente, al no tener la mayoría, López Obrador tuvo que adecuarlo, ¿no? Y finalmente, a mí lo que son más bien las polarizaciones de las opiniones, pero en sí el debate público sobre lo que es la reforma, pues poco se conoce, ¿no? Como tú bien conoces, hay cosas buenas, hay cosas que me parecen muy negativas. Sin embargo, el fondo ha sido poco analizado, yo creo que todo se quedó en lo que dice López Obrador y lo que dice la derecha y al final de cuentas, pues no hay como que certeza de lo que se votó. Me parece a mí que muchos de las personas que fueron ahí no supieron ni de qué se trató la reforma, pero finalmente sí hay un movimiento importante, ¿no? Que creció, en mi parecer, en relación al pasado, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí vemos imágenes de Francisco Fiorentini y Cañedo, quienes han sido uno de los principales opositores. Está dando un discurso donde recuerda el tema de la credencialización, por ejemplo. Siempre sacan el tema de la credencialización. Siempre sacan el tema de la credencialización para enorgullecer a Baja California. Y, bueno, podemos ver algunos otros aspectos que hay de la propia marcha. Interesante, fluida, realmente hubo alrededor de 4 mil personas. Este es el conteo oficial de la policía, ¿eh? No crea que yo me puse a contar uno por uno o que es la versión exclusiva que dieron los manifestantes. Veo muchas gorras rojas porque ya saben que buscan cualquier espacio para promocionar a Ocupa, este proyecto del cual yo me he hecho muchas críticas al respecto. Pero más allá de eso, hubo una manifestación genuina. Hubo mucha gente que sí acudió a inconformarse, ¿no? Me pregunto si la coordinadora de gabinete de Norma Bustamarte seguirá en Ocupa. O Ulises Méndez, asesor particular de seguridad de la gobernadora. Así es, entonces, bueno, no sé, digo, deberían de replanteárselo, ¿no? Si realmente ocupan a estas personas. Ocupan a estas personas. Vamos a escuchar a Carlos Gallegos de Poder Ciudadano para que veamos algunas de las opiniones que se tuvieron al respecto, ¿no? Es la de una persona que trae una gorra. Perfecto. Tal vez anciana. Tal vez de derecha. Esa, esa rita. Bueno, es una manifestación en favor de la democracia. Como ustedes saben, estamos a punto de que se publique en el Diario Oficial de la Federación y entre las leyes que contienen este mal llamado Plan B. que el único objetivo es destazar al INE, tal como lo dice. Y no tiene ningún otro argumento más que la reducción de costos. Nunca nos han dicho cómo va a mejorar la democracia, cómo va a mejorar el INE. Todo lo que nos dicen son costos, costos y costos. Y nuestra democracia, nuestra libertad, el futuro de México no tiene precio. No se puede medir el peso en los centavos. Y pues bueno, esto es lo que dice uno de los activistas que se ha lanzado para hablar sobre el tema del Instituto Nacional Electoral. Es cierto, yo coincido con él cuando dice, solamente nos han hablado de tema de recursos. Y también hay otra verdad, también es cierto que la bonanza o el tema del recurso económico ha sido muy benéfico para el Instituto Nacional Electoral, por lo menos en los gastos superfluos. Sí, sin duda. Obviamente hay la exageración de los salarios. Sobre todo, para mí, el punto más grueso que nos está tocando es el tema del dinero que se le da a los partidos políticos. Finalmente ahí es donde está el mayor gasto de la democracia. La democracia sabemos que es cara, no se asusten, pero si queremos un sistema democrático, tenemos que pagar por él. Sin embargo, hay excesos, me parece a mí, en tema de salarios a funcionarios de primer nivel, que al final de cuentas no representan tanto del monto total, ¿no? Pero sí es como un indicador de lo que está pasando, de cómo se despilfara el dinero. Y la otra es lo que se le da a los partidos políticos, ¿no? Creo que estos son los dos puntos más interesantes que no toca el plan B. Que golpearían a los dos sectores. Tanto al sector de la alta burocracia electoral y al sector también de los partidos políticos. O sea, a los dos rubros los afectaría en esto, ¿no? Yo también le agregaría a esto que... Un peinedoro menos. Exactamente, un peinedoro menos, ¿no? Yo agregaría a un... Estando en un país tan desigual, con tanta cantidad de pobreza, Sí, bueno, se termina siendo agresivo u ofensivo, ¿no? Para un gran sector de la población, salarios de esta naturaleza. Si bien su trabajo es complejo, el trabajo electoral, sobre todo en los más altos niveles, la realidad es que vivimos en un país muy desigual. Y yo creo que siempre tenemos que partir de esa base para empezar a identificar cuáles son los reclamos y cuáles son las inconformidades de la gente. Más allá de eso, Cristian, yo sí creo que es positivo, el reclamo es positivo, el señalamiento es genuino. Y también invita a que la gente salga a manifestarse porque algo que ha hecho muy mal el presidente López Obrador es que no ha claudicado en ningún aspecto en sus temas, pero más allá de eso, ni siquiera ha dejado ceder un poco en sus proyectos y en sus planes de carácter legislativo, ¿no? Sí, sin duda no ha negociado, ¿no? Finalmente el saber que se tiene la mayoría, pues, le permitió en su primera etapa de los tres años hacer muchas cosas, ahora que no tiene la mayoría, pues, le insiste en esta política en vez de negociar en ella. Y yo opino de que finalmente nadie merece, ningún funcionario en este país merece ganar más de 100 mil pesos. Me parece a mí que cualquier salario mayor a este, pues, ese es insultante, ¿no? Cuando vemos que hay comunidades que están devastadas en donde finalmente no hay, no hay crecimiento económico. Y, bueno, yo creo que cualquier ciudadano con 100 mil pesos, aunque sea el presidente, podría vivir de una manera excelente, ¿eh? De hecho, el propio presidente vive con 150 mil pesos. 160 mil, algo así, ¿no? 150, 160 mil pesos al mes. Yo no entiendo por qué, como dices, ministros, magistrados, que todos se ampararon, ¿eh? Todos se ampararon porque dijeron, no, no, están violando mis derechos. Exactamente. Lo cual es cierto, están violando sus derechos, pero aquí hablamos más allá de un tema de derechos, es un tema de decencia, ¿no? Sí, exactamente. Digo, ¿saben qué? Como que sí me estoy pasando de lanza. Ajá. Como que sí he sido un poquito exagerado. Como que con 150 mil, sí podría, a lo mejor sí podría vivir dignamente. Tiene razón, sí podría. La verdad, sí, todo lo demás ha sido ya vanidad. Exactamente. O sea, los 600 mil pesos que gana en la Suprema Corte, sí es vanidad. Como iría Paco Stanley, después de 6, todo es vanidad. Exactamente, dándole. Después de 150 mil pesos, todo es vanidad. Exacto. Para el sector público, ¿no? Si usted es empresario y gana 2 millones de pesos al día, adelante. Bien por usted, ¿no? Bien por usted. Pero de él es un salario adecuado a sus trabajadores. Sí, porque seguramente lo está haciendo mediante la explotación. Pero bueno, ese es un punto en el que no nos vamos a meter en este momento, porque sí hay muchos momentos para meternos y hacer reclamo. Lo que también se vio, Cristian, que si bien yo considero que es muy respetable, que es loable, que 4 mil personas son muchas, en un tema tan complejo, porque mucha gente no entiende lo que representa el tema electoral, lo respeto y se me hace algo muy, muy bueno lo que hicieron. Pero también hubo otra parte, Cristian, que fue la del tema del acarreo. Que aunque la IP diga que no lo hace, la IP lo hace, ¿no? No, y precisamente tú lo documentaste muy bien en esta manifestación, yo lo documenté en la pasada, ¿te acuerdas? Sí. Que volvemos a ver estos camiones de maquiladoras, porque muchas de estas personas que se manifestaron el día de ayer, bueno, pues tienen una maquiladora por ahí, y pues tienen trabajadoras a su disposición, y tienen camiones a su disposición. Sí, vamos a ponerlo de nuevo, Tony, para que escuches un poco. El audio, sí. Me metí a un camión de los que vi ahí que estaban afuera. Obviamente lo contraje, ¿no? Sí, no, obviamente no. Iba de civil, iba de normal, iba como persona que andaba transitando nada más por ahí. Decidí ingresar a este camión que decía Pimsa, dicho sea de paso el letrero ahí afuera. Por ahí está el negocio de Fiorentini. Exacto. Sí, pues Pimsa, pues, Francisco Fiorentini los dirige. Tuve la comunicación ya con Francisco Fiorentini, me dijo, Pimsa no tiene camiones. Pues sí, pero tiene letreros, ¿no? Tiene letreros y se los pusieron esos camiones. Están rotulados. Él me dijo, no, es que el letrero no estaba rotulado, solamente en la parte de enfrente decía Pimsa. Era como estos camiones que se utilizan. Sí, voy a salir de Pimsa, ¿no? Así es, exactamente. Pero al final el camión tenía el letrero de Pimsa. Lo interesante de esto, Cristian, es que yo no soy de las personas que le gusta mucho exhibir a otras personas. A mí me encanta, ¿eh? A mí no, a mí no. O sea, exhibir a servidores públicos y empresarios, sí. Exhibir a, o incluso representantes de la sociedad. Ah, no quiere que tenga poder, ¿no? Finalmente. Ah, exactamente. Pero a las personas como tal, de a pie, no. Ah, no, obviamente no. Pero en este caso, no es exhibir a las personas, es exhibir al sistema, ¿no? Quiero dejar nomás eso claro antes de poner el video. Finalmente, son personas que a lo mejor les condicionan, ¿no? Te doy un día gratis o te doy unas horas gratis, este, y ve, y ve la marcha, ¿no? Y finalmente, no se trata de que ellos estén vendiendo sus valores, se trata de que es un tema de subsistencia, porque al final de cuentas, no sabemos. A lo mejor, si no vas, este, pues, te va mal el trabajo, te tienen ascensos, o simplemente, sencillamente, te descuentan el día. No sabemos en qué condiciones fueron, por eso, pues, no, no, no se trata de exhibir a las clases, finalmente, que requieren, ¿no? Finalmente, o que tienen la obligación de acudir a esto, ¿no? Precisamente por eso yo siempre he dicho que la corrupción, el sector empresarial y político nos ha hecho pensar que toda la corrupción es igual, y esto no es cierto. Pues nomás acuérdate de Walmart, ¿no? Que cómo contrató, por cierto, en el periodo de Panchito, pero esta dejada, este, muchos, a nivel nacional, bueno, se acusó a Walmart, incluso fue reconocimiento a los periodistas que lo certificaron, que cómo Walmart, ¿no? Con sus políticas, este, corruptoras, logró expandirse increíblemente en México, ¿eh? Sí, y hasta en zonas agrológicas. Y aquí hubo como tres, ¿no? Sí, de hecho, que, por cierto, va a abrir más, ¿eh? Dicho sea de paso, pero a lo que iba es, no es lo mismo, porque ellos nos tratan de equiparar, de que dar una mordida a un policía es lo mismo que hacer un desvío de millones de pesos donde el sector empresarial y político se pusieron de acuerdo para hacerlo, y bajo ninguna circunstancia es lo mismo, ¿eh? Saquemos, saquémonos de la cabeza que si bien la corrupción es corrupción, los contextos son importantes, y no es lo mismo que una persona que no tiene placas, porque no tiene condiciones para sacar placas de una mordida para poder continuar con su vida y tratar de sacar adelante el tema a que se haya desvíos multimillonarios. No más quería dejar eso claro, vamos a poner este video, y escuche usted, ¿no? Y opine. Bien, no hubo, creo que era lo que esperaban, ¿sí? ¿Qué opinan de la reforma del plan B? No, no, no tienen la opinión. Bueno, muchas gracias. ¡Agua! Me encanta que al final una persona gritó, ¡Agua! Porque ni agua les había andado. O sea, esto es, quiero dejarlo claro, las personas que aparecen en el video no son las responsables del tema. Aquí hubo un sector empresarial de Ocupo, porque como vimos las gorras ahí, que movilizó a la gente, y esto tiene que quedar claro. No, sí, se trata de un grupo económicamente activo. Bueno, por ahí vimos a Nero Martínez Palomera también. Ajá. Entonces, de repente, bueno, pues sabemos quién es, ¿no? Sí. La clase política mexicanense que se resiste a Eunice Morena, técnicamente es esa. No, no, o que se unieron en algún momento, ¿eh? O sea... O que tiene negocios con Morena, finalmente, ¿no? Ajá, porque Eduardo Martínez Palomera estuvo bien de la mano de Jaime Bonilla Valdez, acuérdate que el Observece el primer año hasta lo apoyaba y lo respaldaba, ya después como... Que le hicieron el primer... Cuando le hicieron el feo, ya ahora sí, dijeron, ¿sabes qué? Como que sí, no debemos, y ya empezaron a golpearlo y a revisar sus cuentas, pero en principio estaban de la mano, ¿eh? Sí, no, no, sin duda, ¿no? Este, no puedes subsistir aquí en México, por ejemplo, si no tienes ninguna relación con el gobierno, desgraciadamente, ¿no? Entonces, se ven sus casos. Y finalmente, pues, vemos cómo sí hay un descontento, eso que quede claro, no porque haya acarreados, vamos a decir que no lo hay. Creo que estos dos factores pueden convivir, ¿no? El hecho de que sí, efectivamente hay acarreados, pero sí, efectivamente también hay un descontento, ¿no? Y invitamos a la gente... Conciliar esos dos puntos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y conciliar esos temas, ¿no? Si usted no está de acuerdo con la manifestación, o con lo que está ocurriendo, más bien, en el plan B de López Obrador, si usted cree que tiene que salir o inconformarse, lo puede hacer mediante el proyecto de la defensa del INE.com, es un proyecto que trae el sector empresarial para unirse a la micus curiae, ¿no? Al amigo de la corte, en el cual, aparte de los recursos legales que se presentaron, o se están presentando en contra del plan B, usted, si se mete a defensa del INE.com, puede firmar y su nombre o sus datos, o su persona, iría junto con los reclamos a inconformarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un ejercicio que particularmente me parece muy interesante que está llevando a cabo, porque no son blancos y negros, ¿no? Ese proyecto de la IP de Mexicali me parece muy positivo, pero, pues bueno, lo que ocurrió lo documentamos.